Caminar entre basura y aguas negras, además de la polvareda que ocasiona la falta de pavimentación, forman parte de los problemas que enfrentan los residentes de la calle Clavel en la colonia Lomitas Indeco 3. Leticia Arroyo, con más de 20 años de residir en la zona, refirió que uno de los principales problemas del lugar es que el drenaje de la escuela secundaria técnica número 28 es vertido en la vialidad, lo que les genera hundimientos y malos olores. ¿En el caso o nada así? No, y luego el alumbrado que está... ¿Sí tiene alumbrado o...? Pues viene y lo arreglan y se vuelve a descomponer, pues no hay para poner las nuevas de segundas. ¿Y en la noche está así totalmente oscuro o cómo está? En esa parte de acá, como la mitad se vuelve a la calle nada más. Está oscuro. ¿Está oscuro? ¿Además está bien iluminado o mejor iluminado? Sí, mejor iluminado. ¿Cuándo fue la última vez que rasparon aquí para pavimentar? ¿Han pedido eso o no sé? Sí, pero dicen que no van a mover, por supuesto, para pavimentar. ¿Y esos son los problemas que enfrentan diario? Ajá, años. ¿Años? O sea, años con esto. Acá en el pavimento. Ajá, porque no. Dicen que no. Sale cara esta calle. ¿Esa es la explicación que les han dado? Ajá, sale muy cara. Ah, ok. No sé, alguna otra cosa que nos cuente. ¿Cuántos vecinos son aquí? ¿Cuántos residentes? ¿Familias? No sé, la verdad no sé cuántos, pero pues, somos muchos. Ah, ok. ¿La calle Colinda con cuáles calles? Con Mezquite y Jacarandas. ¿Mezquite sería la de acá? Jacarandas y Mezquite. Ah, Mezquite, perdón. Jacarandas y Mezquite. Ok, pero no sé, su petición, ¿qué les gustaría que arreglan primero de todo lo que les falta? Ah, pues, la calle. La calle. Que pavimentaron la calle, que no la... Pues, la agarran de basurero y miren cómo está la calle. Estamos en la calle Claveles de la Colonia Lomitas Indeco. Aquí la principal queja de los vecinos es que no han pavimentado la calle en años, como se puede apreciar. Que la gente tira mucha basura y que no hay seguridad por las noches. Gustavo Cárdenas Mora, con 25 años de vivir en la localidad, refirió que les falta el pavimento, drenaje y un área de recreo para los hijos de los vecinos, pues desde que la escuela cerró un espacio que tenían destinado para este fin, los niños tienen que jugar en la calle. Aquí, pues, es falta de pavimento, drenaje, un área para recreo de los vecinos, de los niños que anteriormente teníamos aquí y la escuela, pues, ya cerró su espacio. Entonces, ya no tenemos ese espacio más que nada, los niños juegan aquí en la calle, tenemos que pasar el transporte por aquí también. ¿Y seguridad cómo están? Seguridad, pues, falta un poquito más de vigilancia, hemos tenido robos por aquí últimamente, ya se habían calmado, últimamente volvieron a crecer. ¿Entonces tienen años sin atenderse aquí, entonces? Sí, la calle, pues, sí, tiene años, vienen, y ahora más que cerraron la escuela, ya no viene, el gobierno ya no viene aquí, anteriormente venía y nos visitaba, pero ahora desde que cerraron la escuela, ya no hay un área donde venga el gobierno. Ah, ok, hizo a carrer abandono. Sí, abandono, entonces ya no viene para acá, los apoyos que hacen o eso, a visitar las colonias, desde que hicieron eso, ya no vienen aquí, ya no han venido. Ok, ¿a usted qué le gustaría de que se resolviera lo primero? Lo primero, lo primero, lo que es lo más, un área para que tengan los vecinos para jugar ahí, los niños más que nada, y el pavimento, pavimento y drenaje. Ok. Que ya tenemos mucho tiempo, pues, más de 25 años solicitando esto y nada, es una colonia vieja, una calle vieja y otras colonias más nuevas ya están pavimentadas. Ah, ok, ¿cuántos residentes habrá aquí en esta calle? En esta calle, pues, la verdad, serían como unas 20 familias o más. Por su parte, Ramón Alcántara, residente de la colonia y quien utiliza constantemente el camino porque sus hijos estudian en la secundaria referida, señaló que tienen que soportar todos los días el cochinero. Agregó que las autoridades de los distintos niveles de gobierno saben de la problemática, pero no les hacen caso. Aunque usted reciente aquí en la colonia, ¿utiliza diariamente este...? Sí, continuamente aquí porque mis hijos están aquí en la escuela esta y siempre venimos por aquí. Caminamos, mi señora y yo aquí. Y entonces, pues, este cochinero hay diario. Diario. Cada año está esto y permanece. Pues, se puede decir que cada seis meses anda metiendo la máquina y así. Pero cada seis meses del año. Ajá. Entonces, casi todo el tiempo está así, igual, disparejo, cochino, así como siempre, aquí ya entra la máquina de vez en cuando, pues, no. No se ve limpio aquí, pues, no se puede transitar. Con carro no se puede transitar, hay que meter los carros a las piedras y hasta con el peligro de que se ponchen las llantas y, ¿verdad? Ok. ¿Lo han reportado las autoridades hacia el gobierno? ¿Al gobierno le han dicho? ¿Al gobierno estatal o municipio? El gobierno ya sabe, ya sabe, porque por costumbre manda la máquina a que empareje, ya empareja la máquina y ya se va. Pero eso es todo aquí, la colonia, son como una, dos, tres cuadras con este mismo, con este mismo, relajo que hay. Así es de que, pues, nomás cuestión de que le echen la mano, que emparejen bien y, pues, que le echen pavimento, no sé cuándo. No, porque esto es siempre así, así de que el gobierno ponga manos en el asunto este, para que se mejore la ciudad. Dicen que tenemos que avanzar, que hacer el cambio, a ver si es cierto. Sigue siendo lo mismo, basurero, piedras, escombro, todo hay aquí. Los registros hasta se tapan también por tanto cochineros de estos que hay aquí. Así es de que, que le echen la mano ahí. Para mayor información, lea mañana en nuestra edición impresa.